Tenemos revelaciones sobre el ataque de la semana pasada en Londres. Una fuente anónima reveló este video, que muestra a Quentin Beck, alias Misterio, momentos antes de morir. El video puede ser perturbador. Pude devolver al elemental a la ruptura dimensional, pero creo que no saldré vivo del puente. Spider-Man me atacó por alguna razón. Tiene un ejército de drones con tecnología de Stark. Y dice que solo él va a ser el nuevo Iron Man y nadie más. Seguro que quieres comenzar el ataque de drones. Habrá bajas importantes. ¡Hazlo! ¡Ejecútalos todos! Este video fue dado a conocer esta mañana por el controvertido diario en línea, elclarin.net. Ya lo vieron, amigos. Pruebas irrebatibles de que Spider-Man fue el responsable de la brutal muerte de Misterio. Un guerrero interdimensional que dio su vida protegiendo a nuestro planeta y quien sin duda va a pasar a la historia como el mejor superhéroe de todos los tiempos. Pero eso no es todo, amigos. Este es en la edición de verdad. Prepárense, van a querer sentarse. Spider-Man es... El nombre de Spider-Man es... El nombre de Spider-Man es Peter Parker. ¡Qué ca... Así es, amigos. Peter Parker, un estudiante del crimen de 17 años dominado por ser asesina! ¿Eres novia de Spider-Man? ¿Que si eres novia de Spider-Man? ¡Wow, wow, wow! ¡No me toques, señor! ¿Es un niño? ¿Tú mataste a Misterio? ¿Que si tú mataste a Misterio? ¡No, no! ¡Yo no maté a nadie! ¡A ver, no muestra la cara! ¡Oye, mejor no se morría a ser Spider-Man o cualquiera! Todo este tiempo la gente me atiró a este tipo y lo llamó héroe. ¿Saben cómo lo llamo yo? ¡El enemigo público número uno! ¡Se dice que no quería volver a hacer esto! ¡No! ¡No, MJ! ¡Perdóname, pero no puedo ver nada si me tapas la cara con...! ¡Perdón! 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 Ok, ¿ya dónde vamos? ¿Qué? ¿Te llevo a tu casa? ¡No, no! ¡A mi casa no! ¡Mi papá se mata! ¿Qué? ¿Pues que no le calla bien a tu papá? ¡Sí! ¡Después de esto ya no! ¡Gordo! 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 ¡Ay! ¡Discúlpame! ¿Estás bien? ¡No, la verdad no! ¡Oye, Peter! ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos ya! ¡Para, me dijiste que ya lo querías! ¡Ni modo! ¡Colúmpiame ya! ¡Podemos ir por el metro! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo peor! ¡Perdón! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sube, sube, sube! ¡Ok! ¡Perdóname! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Gordo! ¡Sube, sube! ¡Perdóname! ¡Sube, sube! ¡Perdóname! Gracias por ver el video.